Lágrimas caían sobre estas cuentas vacías Silueta de una vida que me aterra y me domina Imagínate, ¿por qué será? ¿Será que en esta vida todo lo bueno se va? Está claro que el motivo de mi llanto es amargo Sobre un terreno llano y ya no sé qué hacer De inmediato noto el tacto de tus manos Y me largo, tengo un largo camino por recorrer Y la lección hoy fue que mi egoísmo me hizo estúpido Te pido que me entiendas aunque engañes a Cupido Pido borrar de mi mente que despido Y cuido tu recuerdo porque te amé, no lo olvido, no Y así sigo, temiéndole al amor con la luna de testigo Tanto calor alrededor y yo sigo siendo frío Intentando estar mejor pero aún no lo consigo No, quizás te extraño, aunque han pasado cinco años Tengo miedo del amor pero más temo al engaño Por eso estoy mejor solo, yo no me consuelo Lloro y me controlo dando golpes en el suelo Con rimas vuelo, funciona más en el desvelo Quiero conocer de vos lo que por mí Perdí por miedo y miedo a mí Sí, de no haber sido capaz de brindarte algún pañuelo Cuando no fuiste feliz De ocultarte mis defectos como una cicatriz De no brindarte mis afectos Te juro, hoy aprendí a ganar esa batalla contra mí Fue más que un duelo Pero yo aún así intenté darte un cielo No existe máquina del tiempo que pueda arreglar errores Yo te edito espacio pero merecías mil flores No, ya no es momento de mirarnos con rencor Es cuestión de esperar días mejores No existe máquina del tiempo que pueda arreglar errores Yo te edito espacio pero merecías mil flores No, ya no es momento de mirarnos con rencor Es cuestión de que sane el corazón Quizás fue lo correcto pero sigo negándolo Suele pasarme que en sueños aún sigo recordándolo Más duele un postata que toda despedida Cinco años pasaron rogando por reencontrar tu vida No pude decir nada No sabes cuán arrepentido estoy De no decir lo siento y por eso soy como soy Fuiste tan grande para mí Que no pude ver lo ciego que fui Ahora me nublo en el ayer buscando luz En la noche que hasta la fecha me recuerdan A tus ojos en la luna llena Las veo hasta que me muerdan en el corazón Para sentirte la tira en mi pecho Me lo merezco, dalo por hecho Es un camino estrecho, sin luces para guiarme Aún me pregunto si es que puedes recordarme No importa cuántas veces trate de encontrarte Las respuestas son las mismas pero me esfuerzo en buscarte Solía escribirte cartas que nunca te llegaban Solía soñarte tanto que mis lágrimas me ahogaban Di por perdida la esperanza mientras el tiempo avanza No olvido tu olvido porque me alcanza Y lo acepté en el transcurso de los segundos incontables No hay máquina del tiempo que me pueda hacer confiar A estas alturas no sé qué hacer Además de no perder la fe de que un día pueda volverte a ver Quiero creer en eso, me ilusiono con nuestro reencuentro Quiero creer en eso, tan solo en eso me centro y me desconcentro Más que disculpas solo siento, te pido perdón Por el daño causado sin razón Ya son sentimientos amargos de domingo a lunes Seguiré siendo frío con las personas para ser inmune Al mismo día en que supe que tú te fuiste Y al mismo sentir de soledad por un adiós que lo dijiste Quiero dejar claro que tú no eres mi antagonista Soy el demonio que mató al protagonista Me corrompió la nostalgia, me hizo temblar No quería llegar al fin sin verte regresar Por eso sigo cargando mi error hasta el final de los días Quiero pensar que aún conservas tu alegría El tiempo me enseñó que al olvidar todo se cura Yo prometo en olvidarte aunque me abrace la locura No existe máquina del tiempo que pueda arreglar errores Yo te di tu espacio pero mereces mil flores No, ya no es momento de mirarnos con rencor Es cuestión de esperar días mejores No existe máquina del tiempo que pueda arreglar errores Yo te di tu espacio pero mereces mil flores No, ya no es momento de mirarnos con rencor Es cuestión de que sane el corazón No hay MU canvas No hay, ya no es momento de mirar No hay şey COOPER No hay Call estamos enmin Jeśli Nos vemos dar O n τη Oro No hay Me Toda' Tu Señora